¡Penigamer! ¡Que comience el juego! De vuelta a la normalidad Pero igual quiero mantenerlos informados En cuanto a todo lo que está pasando La primera de las cosas es que Bueno, como habrán notado Desaparecí por un momento A excepción de cuando fue el asunto De la E3 Ahí sí realicé una transmisión En vivo, pero sin embargo Como pudieron darse cuenta en esta transmisión Yo no estaba en mi casa Estaba de visita en Mochis Estaba de visita con mis padres Entonces se me dificultaba un poco Realizar videos estando allá Debido a que pues La manera en que realizo los videos Ya no es la misma como lo hacía antes Ahora necesito acomodar muchas cosas Para poder grabar los videos No nada más la capturadora, la cámara y el micrófono Ya son otros detallitos Que necesito tener disponibles Y pues Como ya les había dicho No se me facilitaba poder Grabar videos estando allá Tampoco me facilitaba mucho El hacer directos De hecho me sorprendió Que el directo de la E3 Saliera bien Porque no nada más era transmitir Sino ver un video Que estaba en vivo Entonces era Forzar demasiado El router de allá de mi casa Y pues La verdad es que ya No es un muy buen internet Que digamos Pero bueno Como les digo Este fue un viaje que hice Ya estoy de vuelta en mi casa Así que ya estuve preparando videos Para volver a subir Este para volver Con la actividad normal Espero regresar pronto Con esa actividad Porque si Créanme que si Le tenía muchas ganas De hacer videos Y como que de repente Tener que volverme a ausentar Fue como que Es en serio Pero bueno Son cosas que Que pasan en la vida real La segunda cosa Chicos Que les quiero comentar Es que No quiero que Se asusten Ni nada Pero las series Las voy a tener Que tener Pausadas Otra vez Y no por el asunto De que Ya no quiera hacer video Ni nada No es nada por eso No va nada por ahí Simplemente Este Va a haber remodelaciones Este En cuanto al lugar En donde voy a grabar Va a haber muchas remodelaciones Entonces De hecho por eso No estoy grabando Con cámara Porque Pues hay un Completo desastre aquí Entonces Mejor evitemos Ver Ese desastre Y mejor Les muestro Un gameplay Y yo Pues aquí grabando Este Pues ya fuera De cámara Y todo eso Así que si Este Voy a estar Un tiempo Este Medio ausente Así que voy a estar Preparando videos Antes de que se vayan Todas las cosas Antes de estar Moviendo todo Este Porque si Como les digo Es una remodelación Enorme Entonces No quiero Ausentarme demasiado Entonces como voy a Preparar videos No quiero Que sean videos De las series Porque esos videos No sé No sé que Disculpen No sé que detalle Van a tener Esos videos O sea No sé si les voy a agregar Mucha edición O poca Prefiero grabar Gameplays Este Random Este Random games Entonces Voy a traerles videos Este Más que nada De eso De Random games En donde no esté saliendo Ni con la cámara Ni con nada Simplemente voy a hacer Un Un video Como Un poco más simple Que es pues La capturadora Y pues el micrófono Para que Pues aún así Tengan contenido En el canal Para que Sepan que no estoy Desaparecido Y pues Aún así Pues puedan disfrutar Un poco más De Cosas random Del canal Para Para pues no perder La costumbre Que quería hacer De que Subir unos videos Unos cuantos videos A la semana Y pues El asunto también De los directos Que ahora hablaré de eso Que ese es De hecho La tercera El tercer punto Que les quería comentar El asunto De los directos Chicos Como les digo Estoy haciendo Una remodelación enorme Entonces Posiblemente No tenga internet Por un rato Posiblemente Por una semana Semana y media No estoy muy seguro No puedo asegurar nada Incluso cuando Vuelva a tener internet Este Pues necesito hacer pruebas Para ver si Si todo va en orden Si es confiable Para hacer los directos Y todo eso Entonces Si de plano No funciona Pues No puedo asegurar Que en el momento Que tenga internet Vayan a volver Los directos Entonces Transmisiones en vivo Posiblemente Haga transmisiones Pero Ya sea en facebook O en mi instagram Pero serían Pues cosas de mi No serían gameplays Obviamente Entonces El asunto De los directos Chicos Aquí en el canal Se van a suspender Por un momento No se hasta cuando Yo les mantendré Avisados ahí Este En mis redes sociales Y tanto en la comunidad De youtube Los mantendré Muy muy informados Y por último También les quiero comentar Chicos Con el asunto De las series Que va a pasar Una vez que termine Super Mario Party Y que va a pasar Una vez que termine Outlast Que son las únicas series Que tengo ahorita Activas Una vez que acaben Estas series Si voy a hacer Más series Voy a hacer Más videos Este mostrando Juegos completos O por lo menos La mayoría del juego Pero Quisiera también Hacer estas pruebas Que había dicho Que quería hacer Que quería subir al canal Para ver si A ustedes gustaban Y si pues No funciona Pues ese iba a ser Mi único intento Y volveríamos A los gameplays Normales Y si funciona Pues combinaríamos Estas cosas Nuevas Con las series Con los gameplays Con los random games Y con todo ese Desmarque Así que no se preocupen Que como les digo La serie de Outlast La serie de Super Mario Party Y las series Que son en vivo Que es Pokémon Let's Go Y también lo que es Donkey Kong 64 Lo que es también Pues también Lo que son los Live streams Este Completamente random Ya sea aquí en Youtube O en Twitch Esos van a seguir Así que no se preocupen Para que no estén Suponiendo ahí O inventándose Los rumores De que no Pues ya Este es el fin No se preocupen Y de hecho Si se preguntan Por qué estoy hablando Un poco bajo O algo por el estilo Es porque si hablo Un poquito más alto Probablemente se escuche Un poquito de eco De hecho De hecho lo que tuve que hacer Para que se volviera Un poquito mejor El audio No se si este mejor Puse una cartera De huevo Aquí enfrente No se si haya funcionado Espero que si Pero bueno Chicos Esas son Pues Más que nada Todas las noticias Que les quería dar Este De hecho La más importante Era eso Que va a haber Una remodelación Enorme Aquí en mi casa Entonces Pues Videos Así como los que hago Con cámara No van a poderse hacer Hasta nuevo aviso Voy a tratar De traerles Este Algunos Random games En lo que pasa Todo esto Y Pues nada Como les digo Los voy a mantener Super informados De todo lo que vaya pasando De todo lo que vaya cambiando Y de lo que se va a tener Que deshacer Si es que llegamos A ese extremo De que ya no se pueden hacer Algunas cosas Pues Ahí los mantendré avisados Pues nada chicos Nuevamente Muchas gracias Por haber visto Muchas gracias Por su atención Y por su comprensión De tanto tiempo Ausente Pero pues Todo va a ser Para mejorar Chicos Todo es para mejorar Muchas gracias Por su atención En la descripción Les dejo mis redes sociales Para que estén Muy muy enterados De todo lo que va a pasar También les dejo Mi canal de Twitch Que pues Espero volvamos pronto A los directos Allá en Twitch Y pues También hasta el fondo De la descripción Les dejo un video Misterioso Y chicos Espero verlos Muy muy pronto En serio Que ya los extraño En serio Extraño Mucho Grabar Y Que entre todos Disfrutemos Muchos Muchas cosas Muchas locuras Espero verlos pronto Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.